Los informes del CIS nos cuentan qué pensamos nosotros de los partidos, pero no nos cuentan qué piensan los partidos de nosotros ni qué planes tienen para resolver nuestros problemas. Sí los tienen, porque la impresión que dan es que ahora mismo están perdidos. En algunos casos, en el de Cataluña, por ejemplo, el extravío es general. ¿Qué fue de Inés Arrimadas? O que fue de Iceta o de Albiol. Los líderes unionistas han vuelto al rincón oscuro, donde vivían, después de aquella fugaz y esplendorosa aparición en el centro del escenario. El independentismo, que ha perdido tantas cosas en este tiempo, sigue ocupando la cabecera de cartel. Los protagonistas de la película catalana siguen siendo ellos. Antes en un papel de héroes, ahora en un papel de almas en pena, pero siempre antes y ahora pasando por sus manos todo lo que ocurre o lo que puede llegar a ocurrir. Se diría que el unionismo tiene muy interiorizado su papel subalterno. Después de haber vivido tanto tiempo aplastado por aquella máquina apisonadora del secesionismo, pues han aceptado ese su papel subalterno y como que se conformaran con el gran acto de rebeldía que hicieron. Las cosas están, por tanto, en ese punto sin que nadie tenga ahora mismo la llave de nada o sin que dé la impresión de que saben muy bien qué hacer. El unionismo, desde luego, no sabe qué hacer con la victoria que obtuvo en votos. El independentismo tampoco sabe muy bien qué hacer con la victoria que obtuvo en escaños. Cada día está más extraño, más desconcertado y más desconcertante, metiéndose en soluciones más estrafalarias y en inteligibles. Y como quiera que el gobierno central, el gobierno de España, ha externalizado sus tareas ejecutivas y las ha subarrendado a la justicia, pues ahora no hay nadie que se esté ocupando de la política de verdad, los planes presentes y futuros para Cataluña. El día a día, la cosa ordinaria, continúa con la autonomía suspendida en manos del 155. Lo dicho, el informe del CIS nos cuenta qué pensamos nosotros de los partidos, pero no nos dice qué piensan los partidos de nosotros y se saben qué hacer. La impresión que dan es que están completamente perdidos, que no sabe ninguno qué hacer.